Llorando mi triste pena 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 Si no quiero ya no voy Sebas, ya por último, iba a hacer una pregunta ¿Tú consideras que lo que tú haces es rumba? Hombre, yo, bueno, más que considerar lo que hago, ¿no? Lo que hacemos, vaya, es rumba Yo creo que nosotros somos rumba ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Qué crack!